¿Tenés confianza de mejorar rendimiento y posibilidades en el Super TC 2000 el próximo fin de semana? Sí, se ha trabajado mucho. Creo que ya hemos mejorado la carrera pasada, la clasificación. Estamos mejorando el grupo. Lindo escenario, ¿no? El de Termas de Río Hondo. Lindo, con cambio de goma, con goma blanda, goma dura. Así que esperemos cumplir las expectativas. ¿En eso te va a sacar ventaja aquel que ya conoce esta situación de los dos compuestos? Creo que todas, la conocen casi todos. Así que no voy a ser el único que conozca el compuesto. Habrá que aprovecharlo al máximo. Es una goma que no venimos corriendo. Entonces, adaptarte, creo que mejor se adapte rápidamente para hacer que más provecho lo vayas a sacar. Más allá de los resultados hasta aquí, Josito, ¿estás contento? ¿Lo vas viviendo bien esto de ser ya parte estable del Super TC 2000? Obviamente estoy contento. Quizá me gustaría estar un poco mejor a esta altura. Pero bueno, considero que el equipo está trabajando para poder estarlo. Tanto con el auto mío como el de Emiliano. Tiene una gran capacidad técnica y un gran equipo. Hemos tenido cosas periféricas de MIA o del equipo que nos han ayudado a redondear. Así que nada, creo que conocemos el tema, cuál es un poco el tema de la goma y diferentes cosas. Así que creemos que... Gracias.